El hombre fue creado no solo para vivir para el Eterno, sino también para vivir en intimidad con el Eterno. Parasá 17 Yitro. Éxodo 18, 1, 20, 26, 23 Hebreo. Comentario introductorio. El tercer mes llega el pueblo al desierto de Sinaí y acampa enfrente del monte. Mosé sube a Elohim y a Donai, le llama desde el monte y le ordena decir a la casa de Yaacov y a los hijos de Israel. Vosotros habéis visto lo que he hecho a los egipcios, y cómo os he tomado sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Lectura de la Torá Cuarta Liyá, Shemot 19, 1, 6. 1491 Aek, antes de la Era Común, en el tercer mes después que los hijos de Yisrael habían salido de la tierra de Mitzrayim, el mismo día ellos vinieron al desierto del Sinaí. Después de salir de Refidim y arribar en el desierto del Sinaí, ellos acamparon en el desierto. Allí delante de la montaña, Yisrael acampó. Moisés subió a Elohim, y Adonai lo llamó desde la montaña. Aquí está lo que dirás a la casa de Yaacov, que digan a los hijos de Yisrael. Ustedes han visto lo que yo hice a los Mitzrayimim, y como yo los cargué sobre alas de águila y los he traído a mí. Ahora si ustedes prestan cuidadosa atención a lo que yo digo y guardan mi pacto, entonces ustedes serán mi propio tesoro de entre todos los pueblos, porque toda la tierra es mía. Y ustedes serán un reino de Coanín para mí, una nación apartada. Estas son las palabras que tienen que hablar a los hijos de Yisrael. Comentario Cuartaliyah, Shemot 19, 1, 6. 19, 1. Al tercer mes de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, ese mismo día, llegaron al desierto de Sinaí. Llegaron el primer día del tercer mes, llamado Sivan. 19, 2. Partieron de Refidim, llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Allí, frente al monte, acampó Israel. La palabra hebrea que ha sido traducida como frentea significa siempre en el lado oriental. Esta es la primera vez que el pueblo aparece de manera singular. El último verbo del versículo está escrito en singular acampó. Antes había muchas peleas entre diferentes grupos dentro de Israel, pero ahora habían llegado a un estado de unidad, de manera que es presentado como si fueran una sola persona, acampó Israel. Esta unidad fue necesaria para que se entregara la Torah desde el cielo. Ya habían pasado 46 días desde la salida de Egipto. Cada uno de esos días representa una subida de santidad del pueblo. El máximo nivel de santidad es el 50, que son los días entre Pesaj y Shavuot, Pascua y Pentecostés. La Torah fue dada en Shabbat el día 6 del tercer mes, Sivan. Por lo tanto, el primer día del mes, el Rosh Chodesh, cayó en el segundo día de la semana, lunes en el calendario gregoriano. Más tarde, cuando iba a ser renovada la entrega de la Torah con el derramamiento del Ruaj Chodesh, vemos que los creyentes en Yeshúa del pueblo de Israel estaban todos unánimes juntos, como está escrito en Hechos 2, 1. Cuando llegó el día de Shavuot, Pentecostés, estaban todos unánimes en un mismo lugar. La unidad fue la condición para que la Torah pudiera ser escrita en tablas de piedra, y también fue la condición para que la Torah pudiera ser escrita en corazones de carne, como está escrito en Jeremías 31, 31, 34. He aquí, vienen días, declara Adonai, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Yehuda un pacto renovado, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, mi pacto que ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos, declara Adonai. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara Adonai. Pondré mi ley dentro de ellos, y sobre sus corazones la escribiré. Y yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. Y no tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano, diciendo. Conoce a Adonai, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara Adonai. Pues perdonaré su maldad, y no recordaré más su pecado. En Ezequiel 11, 19, 20 está escrito. Yo les daré un solo corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos. Y quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne, para que andenen mis estatutos, guarden mis ordenanzas y los cumplan. Entonces serán mi pueblo y yo seré su Elohim. En Ezequiel 36, 26, 27 está escrito. Además, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos, y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. Este pacto renovado fue sellado con la sangre del Mesías en Pesají entregado a los fieles en Shavuot, según está escrito en Lucas 22, 20. De la misma manera tomó la copa después de haber cenado, diciendo. Esta copa es el pacto renovado en mi sangre, que es derramada por vosotros. Y en 2 Corintios 3, 6 está escrito. El cual también nos hizo suficientes como ministros de un pacto renovado, no de la letra, sino del espíritu. Porque la letra mata, pero el espíritu da vida. En Hechos 1, 8 está escrito. Pero recibiréis poder cuando el Ruaj HaKodesh venga sobre vosotros. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Yehuda y Shomrón, y hasta los confines de la tierra. 19, 3 Y Mosé subió hacia Elohim, y Adonai, lo llamó desde el monte, diciendo. Así dirás a la casa de Yaacov y anunciarás a los hijos de Israel. Mosé subió al Eterno por las mañanas. Entonces esto ocurrió el segundo día del mes de Sibán. 19, 4 Vosotros habéis visto lo que he hecho a los egipcios, y como os he tomado sobre alas de águilas y os he traído a mí. Las águilas llevan sus crías sobre las alas. Otras aves colocan sus crías entre sus patas. No hay otras aves que vuelan por encima de las águilas, y por eso es el lugar más seguro para sus crías. Las águilas hacen su nido en las rocas, muy alto. Después de haber construido el nido con palitos, van quitando partes de sus plumas, colocándolas en el nido para que sea muy agradable para los águiluchos. Cuando el águilucho es suficientemente grande llega el momento de sacar las plumas del nido para que el hogar ya no sea tan agradable como antes. Así el águilucho no querrá volver allí. Esto fue lo que pasó en Egipto con los hijos de Israel. Después uno de los padres extiende sus alas delante del águilucho para que las vea. Luego bota su hijo del nido para que caiga al vacío. Como el águilucho todavía no sabe usar sus alas, uno de los padres lo recoge sobre sus alas y lo sube a las alturas otra vez. Luego lo tira en el aire para que caiga de nuevo. Y así sigue hasta que el águilucho aprenda a volar. He aquí los textos de las escrituras que hablan de las águilas, Deuteronomio 32, 11. 2 Samuel 1, 23. Isaías 40, 31. Ezequiel 10, 14. Salmo 103, 5. Job 39, 27, 30. Proverbios 23, 5. 30, 17, 19. Revelación 12, 13, 14. En Deuteronomio 28, 49 y Abdias 4 hace referencia al imperio romano, cuyo símbolo era el águila. Os he traído a mí, no a una religión estática, sino a una vida íntima en relación con él mismo, Juan 15, 14, 15. 1 Juan 1, 3. 1 Corintios 1, 9. No se trata sólo de servicio, sino ante todo, de una relación íntima. 19, 5, 6. Ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro más que todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros seréis para mí un reino de Coen, ministros, príncipes, sacerdotes, y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Aquí aparece una de las palabras más importantes de las Escrituras, sí, condicional. La invitación ha sido dada del Abba, pero requiere una respuesta por parte del hombre. Si el hombre responde, recibe las bendiciones del pacto. Si el hombre no responde, no hay ni pacto ni bendiciones. Hay condiciones para poder obtener los beneficios de los pactos. Muchas personas quieren los beneficios sin cumplir las condiciones. El que no escucha ni obedece no será parte de ese pueblo especial que es un tesoro para el Eterno. La condición es la obediencia. La palabra hebrea que ha sido traducida como, especial tesoro, es segula, que significa un tesoro bien amado. Implica algo que uno no puede vivir sin ello. El Eterno se ha atado al pueblo de Israel. No puede cumplir sus propósitos sin su pueblo. Todo el plan de redención está unido a ese pueblo. Sin el pueblo. Sin el pueblo el plan de redención del mundo fracasará, como está escrito en Juan 4, 22 b. Porque la salvación viene de los judíos. La palabra, segula, aparece en estos ocho lugares en las escrituras. Éxodo 19, 5. Deuteronomio 7, 6. 14, 2. 26, 18. 1 Crónicas 29, 3. Salmo 135, 4. Eclesiastes 2, 8. Malaquías 3, 17. Esta oración implica que los demás pueblos también son tesoros para el Eterno, porque él posee toda la tierra. Israel es el tesoro especial más que todos los demás tesoros que él posee. Un reino de sacerdotes y una nación santa. La palabra, Kohanim, sacerdotes, aquí significa ministros. Sin embargo en estos dos términos se encierra todo el ministerio de Israel ante el Eterno y ante las naciones. Israel tiene el llamado de ser un reino, una nación de gobernantes, que van a regir sobre el resto del mundo, Jeremías 31, 7. Este es el llamado hacia afuera. Pero también tiene un llamado de ser sacerdotes, que tienen la capacidad de ministrar delante del Eterno. Este es el llamado hacia adentro. Estos dos movimientos del pueblo del Eterno implican el hecho de entrar y de salir, como está escrito en Juan 10, 9. Yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pasto. La meta es que Israel gobierne sobre el mundo para que el reino de los cielos se establezca por toda la tierra, conforme al plan original para el hombre, Génesis 1, 26, 28. Pero primero hay que ser sacerdote. El primer paso para gobernar es sacrificar. El Mesías vino primero para ser sacrificado y luego volverá para gobernar. Primero fue sacerdote y luego rey. Ese es el orden. El pueblo de Israel ha sido llamado a ser reyes sobre las naciones, pero el camino a ese reinado pasa a través del sufrimiento y sacrificio al Eterno. Uno que no sabe entrar en la presencia del Eterno y tener una relación íntima con él no es capaz de ser un buen rey. Un sacerdote es un mediador para que las personas puedan conectarse con el Eterno. Israel es una nación sacerdotal, con el fin de redimir a los gentiles del pecado, orar por los pueblos y ser una puerta para que las naciones puedan encontrarse con el Elohim de Israel, que también es Elohim de los gentiles, según Romanos 3, 29, donde está escrito. ¿Es Elohim el Elohim de los judíos solamente? ¿No es también el Elohim de los gentiles? Sí, también de los gentiles. En Isaías 56, 6, 8 está escrito. Y a los extranjeros que se alleguen a Adonai, para servirle, y para amar el nombre de Adonai, para ser sus siervos, a todos los que guardan el día de reposo sin profanarlo, y se mantienen firmes en mi pacto, yo los traeré a mi santo monte, y los alegraré en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Declaré la don Eterno que reúne a los dispersos de Israel. Todavía les juntaré otros a los ya reunidos. En la primera carta de Pedro, que fue destinada a Israel en la diáspora, se encuentra un paralelismo con la salida de Egipto y la entrega de la Torah. En un Pedro 1, 18, se habla de la redención de la vana manera de vivir heredada de los padres, semejante a la redención de Egipto. En un Pedro 1, 19, se habla de la sangre del Cordero que produce redención, semejante a la liberación de la muerte de los primogénitos en Egipto por la sangre del Cordero. En un Pedro 1, 20, se habla del Cordero que fue asignado desde antes de la fundación del mundo, semejante al Cordero de Pesaj que fue señalado cuatro días antes de ser sacrificado. En un Pedro 1, 21, 23, se habla de la resurrección del Mesías, la purificación del alma y el nuevo nacimiento, semejante al cruce del mar de Cañas. En un Pedro 2, 1, 3, se está hablando del deseo de la leche pura de la palabra, que corresponde a la entrega de la Torah en Sinaí, en Shavuot, como está escrito. Por tanto, desechando toda malicia y todo engaño, e hipocresías, envidias y toda difamación, desead como niños recién nacidos, la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis probado la benignidad del Adón. Esto corresponde al deseo de los hijos de Israel expresado en las palabras de Éxodo 19, 8, Adón de está escrito. Y todo el pueblo respondió a una, y dijeron. Haremos todo lo que Adón ahí, ha dicho. En un Pedro 2, 7, 8, está escrito. Este precioso valor es, pues, para vosotros los que creéis. Pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa piedra angular se ha convertido, en piedra de tropiezo y roca de escándalo. Pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra, y para ello estaban también destinados. Esto concuerda con el texto de Éxodo 19, 5, donde hay una condición para poder ser el especial tesoro del Eterno, la fidelidad. El que no escucha el testimonio que el Padre ha dado de su Hijo, no será parte del tesoro especial. En un Pedro 2, 9, está escrito. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión, según A, a fin de que anunciéis las virtudes de Aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esto concuerda con el texto de Éxodo 19, 5, 6, donde dice que el pueblo de Israel será un tesoro especial, según A, y un reino de sacerdotes, si obedece la voz del Eterno y guarda su pacto. En Revelación 1, 5, 6, está escrito. Y de Yeshua el Mesías, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre, te hizo de nosotros un reino y sacerdotes para su Elohim y Padre, a él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. En Revelación 5, 8, 10, está escrito. Cuando tomó el libro, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantan un cántico nuevo, diciendo. Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre compraste para Elohim a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Elohim, y reinarán sobre la tierra. Este texto habla de la gran redención de Israel en los últimos tiempos, que será sacado de toda tribu, lengua, pueblo y nación para ser ese Israel que se convertirá en un reino de sacerdotes para Elohim y reinarán sobre la tierra durante el reinado mesiánico. Comentario Cuartal y ya. El Eterno sacó a los hijos de Israel de Egipto con un solo propósito, que estuvieran cerca de él. Esto es lo más importante para el ser humano, estar cerca del Eterno. ¿Para qué el Eterno hizo todos los prodigios y milagros en Egipto? Para traer al pueblo a él. ¿Para qué dividió el mar de cañas y llevó el pueblo al desierto? Para traer al pueblo a él. ¿Para qué enseñó al pueblo todas las leyes de un comportamiento recto y santo? Para traer al pueblo a él. ¿Para qué constituyó la nación de Israel? Para tener un pueblo cercano a él. La intimidad con el Eterno es lo más importante en la vida. No importa si tienes dinero, amigos, prosperidad y felicidad en este mundo, si no has desarrollado una intimidad con el Eterno, para nada sirve todo lo demás. El hombre fue creado no sólo para vivir para el Eterno, sino también para vivir con el Eterno. Si no vives cerca de él y si no has experimentado de manera concreta en tu interior su presencia, debes buscarlo con todo tu corazón, estando dispuesto a sacrificar todo lo que tienes con el fin de conseguir lo más importante en la vida, intimidad con el Eterno. Aparta como mínimo una hora al día en oración, alabanza y estudio de las Escrituras. Así desarrollarás tu intimidad con el Eterno. Gracias por ver el video.